Arrancamos con la información, sube la temperatura del debate, se dan en la Mauser, entre los panistas, el senador del PAN que brinca morena le contesta a Marco Cortello señalamientos de traidor a la patria, que feo tener un digente del partido, que mientras se sirve de ti, te chiquean, te abrazan, pero una vez que ya no les funcionas, te dan en la Mauser y te señalan como traidor a la patria. Eso es lo que le está pasando a este senador que brinca morena y que le contesta a Marco Cortés. Yo soy Fátima Ramírez, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes. Les mando un muy fuerte abrazo. Y es que esto nos habla de la hipocresía y los vividores que son los panistas, los traidores, la doble moral, porque ahora lo están acusando de estar protegiendo a un feminicida que es su hermano, de utilizar su influyentismo en un estado gobernado por ellos, que es Yucatán, por Mauricio Vila. Señores, se están metiendo la pata ustedes solos. Los mexicanos nos preguntamos por qué ahora dan esos señalamientos, por qué ahora dicen que es un gran criminal. Mientras era su senador, cerraron pico. Pues ya arrancamos con toda esa información, chequen nada más. Así es que están encabronados. Porque con esta traición que viene del pan, les faltaría a Morena nueve senadores para aprobar el tema de la Guardia Nacional. Ya lo crucifican en las redes sociales como traidor a la patria. Pues qué llorones, porque los panistas eran los que fueron a acusar ante la Fiscalía de la República a todos nosotros por llamar a los traidores a la patria, y ahora utilizan esta misma campaña. Pues chequen nada más, ¿no? Traidor a la patria, Raúl Paz Alonso del Pano. Con esto, nueve senadores nos falta. Ahora, ¿qué llora Marco Cortés si dijo que los senadores de su movimiento hicieran lo que quisieran, lo que quisieran a sus intereses? Vamos a escuchar. Será acción nacional. Todos caben y todos son bienvenidos innecesarios. Pero además, requerimos tener muy claro quién está, de qué lado en la historia de México. Este es un momento de definiciones. Y nuestra definición es cumplirle a México, es honrar nuestra palabra, es lograr que haya... Pues ahí lo tienen. El senador así lo decidió, se brinca Morena, que ya dicen que le dieron dinero. Mario Delgado y Morena empiezan a repartir dinero del narco para comprar a senadores y tener los votos necesarios para la militarización. Los agarró de bajada esta decisión. Javier Lozano, el saco de pus, que pinche decepción, así no se puede, vulgares y ambiciosos. Pero nada, dijeron. Cuando la senadora Lili Tellez se brincó al pan. Nosotros no lloramos tanto como ellos, señalando que hay persecución, que incluso el propio Adán Augusto, secretario de gobierno, fue a entregar billullo, a convencer, a presionar a los senadores para que brincaran, ¿no? Por cuando sus estados son los que necesitan a la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas. Este es el video, ¿no? Anuncio esta tarde, Mario Delgado, que este senador brinca a Morena. Julia Rementería dice que seguramente le dieron una gubernatura, algún cargo, porque no entienden cómo este panista brinca. Señores, pues así es la política. Mejor hay que preguntarse por qué sus senadores están brincando, por qué no le son fieles. Y si son ciertos esos señalamientos que se les investigue, pero eso no quiere decir que ustedes protegían a ese senador y que no decía nada hasta que brincó a Morena. Causa sorpresa y habrá que platicar con él, porque más allá de la posición, pues no suspende la posibilidad de preguntar y de saber qué pasó. ¿Es una traición? Mira, yo quisiera hablar primero con él para no ponerle adjetivos a lo que haya hecho, ¿no? Porque me parece que lo primero que hay que cuidar es que, pues a ver qué pasó. ¿Qué hay en el fondo? ¿Si hay algún ofrecimiento? ¿Si le ofrecieron ser candidato a qué? ¿A gobernador o a qué? Sí, porque la verdad es que no. Por eso lo comento. Fue una absoluta sorpresa. Para mí, el absoluto. Y entiendo que para todos los compañeros. Hoy tuvimos una reunión. Lo que sí voy a buscarlo, en las próximas horas o mañana, para poder platicar con él, a ver qué fue lo que pasó. Yo supongo, porque no lo entendería de otra manera, que hay un ofrecimiento, Morena. Una candidatura. Pues ¿a qué? Pues de senador no es. ¿Qué sigue de ahí para arriba? Pues saquen sus conclusiones. Ahí lo tienen. El león piensa que todos son de su condición. ¿No creen que un panista puede aceptar brincarse a una bancada para hacer el bien al pueblo mexicano? No, al contrario. Lo hacen porque les ofrecen algún encargo o alguna candidatura. Pues ahí lo tienen, ¿no? Julián Rementería hundiéndose hasta el fondo. Kenia Rabadán enloquece en el Senado al señalar que se dobló. Se dobló por el acoso del presidente Obrador y de Morena. Gracias, presidenta. Solamente decir que, por supuesto, acompaño a todo el hermosísimo estado de Yucatán en su triunfo deportivo. Es sin duda un maravilloso estado. Qué lástima que hoy los yucatecos se están enterando que un senador lastimosamente se dobló ante las presiones y ante el poder que lastimosamente ejerce. Un poder corruptor que lastimosamente ejerce el gobierno de Morena ante la militarización de este país. Concluya, senadora. Sin duda el estado de Yucatán es un maravilloso estado. Qué lástima. Pues ahí lo tienen, ¿no? Llore, llore, llore. No, pues que lloren, que se la pasen llorando. Pues suben un video de este propio senador. Aquí el video del senador, ahora de Morena, cuando decía no a la militarización. Ahora lo quieren quemar porque la gente no se puede equivocar o la gente no puede cambiar de decisiones, según los panistas. Cheque nada más. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos camino al Senado. En un ratito más estarán sesionando la Comisión de Justicia y la de Estudios Legislativos Segunda para analizar la minuta de la Guardia Nacional. Ahora, sin duda no estamos de acuerdo en lo que hoy ha planteado el Ejecutivo. Creo que tenemos que sumar esfuerzos para reforzar la seguridad en México. Estamos para eso, pero el modelo que hoy se está planteando está comprobado que en México y en el mundo es peligroso. No ha funcionado. No fortalece a la policía. No permite que nuestras Fuerzas Armadas hagan para lo que están entrenados. Pues ahí lo tienen ahora que es de Morena. Si hay que quemarlos, si hay que sacarle los trapitos al sol. Lourdes Mendoza, recordemos, ¿no? La bolsa Chanel, ¿no? Chayotera de excelencia, da el pitazo. Gracias al manto protector, dice, del hoy traidor senador Raúl Paz, la Fiscalía de Yucatán protegió a su hermano Ricardo, quien está involucrado en el misterioso fallecimiento de su expareja Marily Mena, quien supuestamente se suicidó. Pero todo indica que fue un feminicidio, dice, abro hilo. El cuerpo de la señora fue encontrado, pues, colgado. Sin embargo, la familia denuncia que había sido asfixiada, que tenía las marcas en el cuello y que después fue, pues, colgada. Además, vecinos aseguraron que la noche anterior los vieron juntos. Familiares y amigos de la víctima sostienen que la Fiscalía tomó la línea del suicidio por presiones del hermano de Ricardo, el senador. Lo más ofensivo del caso es que la Fiscalía dio por cerrado y el expediente el mismo día que Marily Mena hubiera cumplido años. No, pues, ahí lo tienen, ¿no? Señaleando bien, bien un delito que, pues, hay que investigar. El tema es que lo hacen ahora que se brinca morena. ¿Por qué no lo hicieron cuando estaba en el PAN? Señores, porque están hablando de un estado gobernado por el PAN, por Yucatán, por Mauricio Vila. En dado caso, pues, el que cerró el caso fueron los propios panistas, el gobernador panista y el senador. Simplemente, que ahora lo dicen cuando se brinca morena. Vaya cosa, ¿y a poco creen que el pueblo mexicano no nos damos cuenta de esto? De la manipulación. De que cuando les conviene sí señalan y cuando les conviene no. Por eso el pueblo no los quiere. Síganse echando, síganse echando al pueblo mexicano, sigan ustedes, ¿no? Señalándose solos. Parece que Raúl tiene por fin reunido todos los requisitos para pertenecer a Morena, ¿no? Miren nada más. Señalan a senador que se anexó a Morena de proteger a presunto feminicida. Ahora sí hay que señalar, ahora sí hay que decir los delitos que cometió. Pero, pues, el senador contesta. Sé que me voy a enfrentar y a los ataques de distintos intereses mezquinos que me van a querer demeritar. Dice el senador. Vamos a escuchar. En la vida hay que tomar decisiones. Y hoy, sin duda, he tomado la decisión más difícil de mi vida laboral y política. Y no difícil por lo que implica la decisión, sino difícil porque sé a qué me voy a enfrentar y a los ataques de distintos intereses mezquinos que me van a querer demeritar. Pero soy un fiel creyente de que para que México avance necesitamos reducir esa brecha de desigualdad tan grande. Y estoy muy consciente de que el único gobierno y presidente que ha mirado a ver al sur de nuestro país es Andrés Manuel López Obrador y este gobierno de la Cuarta Transformación. Por eso me sumo a trabajar por Yucatán, a trabajar por el sur de México que tanto lo necesita y que es un gran tesoro. Y a trabajar por México, por el bien de los que menos tienen. Muchas gracias. Pues ahí lo tiene, ¿no, familia? Tampoco que piensen que los chapulines, ¿no? Que los chapulines no piensen que nos hacen tonto a la gente. Que apoye a la Cuarta Transformación. Si también sabemos que lo hacen por intereses, que es muy válido. Así es la política, así se ha manejado siempre. Pero que no crean que ahora se les va a dar todo el apoyo del pueblo mexicano que los vamos a arropar. Se tienen que ganar el cariño del pueblo y tienen que defender al pueblo. Si no, pues nada más se están quemando. Pues ahí está la información, familia. ¿Qué les pareció? Si les gustó ya lo saben, suscríbanse. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.